Bien, muy bien, la postura abierta, los vecinos fuertemente inclinados por lo que tiene que ver además hoy con la actualidad, que es últimamente el 18 de abril, la gente como se expresó, estamos todos muy sensibilizados por la marcha, por el cacerolazo, la familia, los niños, la búsqueda de paz, y por el otro lado, el inminente tratamiento de los proyectos de ley que tienen que ver con la intervención en la justicia, así que excelente la intervención de Guillermo Montenegro, de Cristian Gribaudo, y bueno, la exposición de la diputada nacional Gabriela Michetí nos sensibilizó a todos respecto de una búsqueda con grandeza, de una búsqueda de un país mejor y de la realización de un frente, independientemente de las cuestiones del color político, con el pro, con el radicalismo, con el peronismo disidente, con los movimientos sociales, con los sectores independientes, en una búsqueda de país mejor, esto es mediante elecciones. Esta semana es una semana crucial para la Argentina, y sobre todo para la Argentina como república, ustedes saben que nosotros somos una democracia republicana, y la democracia implica que el gobierno es representativo de la gente, pero la república indica que esa democracia está dividida en tres poderes que se contrabalancean entre sí, y hacen que ninguno de ellos pueda tomar todo el poder para sí mismo, y entonces hacer un totalitarismo o un autoritarismo que rompería con la idea de la democracia. Lamentablemente, los proyectos que la Presidente ha enviado al Congreso para la teórica democratización de la justicia, lo que hacen es todo lo contrario, son títulos que parecen de democratización, y son contenidos que en realidad lo que hacen es la cooptación de la justicia. Yo creo que es el peor remedio que puede tener una constitución, como decía Gabriela, me parece que no es una democratización, sino es un disciplinamiento de la justicia, o sea, cómo el poder político intenta controlar la justicia desde todo su lugar, evitando de esa manera que haya un control, como decía Gabriela recién, de los poderes entre sí. O sea, está claro que el poder judicial es el último resabio de la reserva de la democracia, y me parece que tratar de controlar y dominar las decisiones de los jueces, lo único que va a hacer es que los gobernantes no tengan quien los controle, y esto que no va, el perjuicio más grande no es contra la justicia o contra algo que no tenga entidad, sino contra la gente. O sea, me parece que lo más grave de esto es que el ataque hacia la justicia, el que en definitiva lo termina sufriendo es la gente. Si se trata de una democracia que se come la democracia, como lo que intenta el Gobierno Nacional, bueno, primero, todos fuertes en las calles, el día miércoles al momento del tratamiento legislativo de la intervención en la justicia, poder defender y cuidar el último bastión que tiene la sociedad, que es un poder judicial independiente. Y después la realización de un frente para las elecciones. Esto ocurre porque la oposición fue dividida, tan fuertemente dividida en el 2011. Así que todos juntos dentro de lo posible en este año 2013 para poder recuperar un proyecto de país. Un proyecto de país con justicia independiente, con inversiones, con economía, con seguridad, con salud, con educación.